Hasta en un 26% se han incrementado los delitos de extorsión y fraude en los estados de Campeche, Ciudad de México y el Estado de México a más de un mes del confinamiento por el COVID-19, reveló el Consejo Nacional de Seguridad Privada. El presidente del Consejo, Raúl Sapién Santos, indicó que la pérdida de empleo generalizado que ha provocado la pandemia del COVID-19 en el país ha impulsado al crimen organizado a ofrecer mejores condiciones laborales para engrosar sus filas. Incluso mencionó que la violencia en el país no se ha detenido a pesar del confinamiento sanitario, al registrar un aumento de llamadas de extorsión y los fraudes telefónicos que han aumentado de un 18% a 26% en lo que va del año. Sapién Santos reveló que en el caso de los feminicidios en el periodo de enero y marzo, se registraron un total de 244 mujeres asesinadas, lo que representa un aumento de 1.6% respecto al mismo periodo del 2019, estadística presentada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.